Con eso yo me conformo Vamos a trancar yo otro polvo, el último polvo Tú eres la chukinuna y la perrita que a mi me da polvo, me da polvo Con eso yo me conformo Vamos a trancar yo otro polvo, el último polvo Aunque ya no estemos juntos papi, tú despierta el polvo Despierta el polvo Buenos milagros, con los favoritos, con los favoritos, con los favoritos De acuerdo, el título, la ven traveling... ¡Ahhh! Nosotros nos desgraciamos Que hoy en día nos quedamos con un hermano ¡Si! ¡Venga, guaaay! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Gracias por ver el video.